La conca, puto, conca, puto, arroja Ella no pasa, no está pensadida, no me llega Los hombres se vuelven locos por ella Pero nadie se imagina, ni siquiera se dan cuenta ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos mi gente, vamos de cielo, cielo, cielo! Caí con tolo yo, caí con tolo yo Ella no pasa, desapercibida, no te llega Los hombres se vuelven locos por ella Pero nadie se imagina que yo, ni siquiera La gente de este lado haciendo el coro ¡Che, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Caí con tolo yo, caí con tolo yo 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 ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Vamos mi gente, pónganse a bailar, pónganse a bailar ¡Suscríbete al canal!